Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy les voy a enseñar como podemos hacer nidos para conejos de una forma muy económica y sencilla. Vamos a ocupar este tipo de garrafones, este es de 10 litros, ya está previamente enjuagado pero se ha estrellado de esta parte. Lo que yo les quería comentar es que no importa como lo cortemos, si es por esta parte de abajo que es la que yo acostumbro o también hacia lo largo, es como a ustedes les guste, como mejor se acomoden sus aulas y como el garrafón mejor se disponga. Les voy a mostrar como queda de las dos formas. Y pues vamos a necesitar un cuchillo que no temamos arruinar y una estufa o algo para calentarlo. Y lo que vamos a hacer es calentar el cuchillo y cuando esté muy caliente lo vamos a pasar por el plástico, esto va a hacer que el plástico se vaya derritiendo al paso del cuchillo como si fuera mantequilla, así que no nos va a costar, no necesitamos usar mucha fuerza ni necesitamos gastar mucho para hacer un nido de esto. Este garrafón va a ser para el nido de una coneja enana que pesa alrededor de 1 kilo. He ocupado garrafones de 20 litros para conejas tipo cárnicas que pesan alrededor de 3 kilos. Y así quedaría el nido cortado de la parte de abajo. Y así quedaría cortado de la parte de un lateral, de la parte más larga. Y ya solo tendríamos que lavarlo bien por dentro y esperar a que se seque para poder colocarlo en nuestra jaula. Yo les recomiendo que lo fijen aunque sea con un alambrito o algo para que el nido no se ande deslizando por la jaula. Y ya así quedarían colocados en las jaulas. Esta conejita por ejemplo ya está arrancando el pelo porque ella va a tener a sus bebés, no le falta mucho. Y no olviden que unos 5 días antes de que la conejita vaya a parir, tienen que ponerle pajita, zacate o incluso pueden ponerle pasto seco para que empiece a meterlo a su nido. Ella ahorita lo mete al garrafón para empezar a hacer su nido. Y miren ya unas horas más tarde, acabo de tener a sus conejitos, son 4 conejitos. Mucha gente dice que no los pueden agarrar cuando son chiquitos, pero es un mito si se puede, ya lo he comprobado, fue muy tentona y no los han dejado alimentar. Esta conejita también acaba de parir hoy. Aquí tiene también 4 gazapitos, que es buena cantidad porque son conejas enanas, no tienen muchos gazapos. Es un buen número, 4. Y por aquí tengo otros conejitos que ya tienen unos 15 días de nacidos. También son de una conejita enana y también son 4. Esta es su mamá. Pero aquí tengo un problema, está muy sucio el nido porque los pollos se duermen arriba y lo han pocoteado, pero bueno, les puse una tablita a ver si ya no se duermen ahí. Aquí tengo un garrafón de 20 litros para una coneja cárnica. Ella tuvo 10 gazapitos. Ahí están. Y ya sería todo para mostrarles que estos nidos cumplen perfectamente su función. Caben bien los 10 conejitos, les gustan a los conejos, no son muy exigentes. Así que por favor, si les fue útil, dejen su like. Ya. ¡Gracias!